En el primer decreto de estímulos fiscales para el precio de la gasolina de la nueva administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, decidió mantener sin reducción la cuota que se cobra de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IPS, para el combustible tipo Magna y Premium, entre el 8 y el 12 de diciembre. Además, en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia anunció un recorte en el estímulo fiscal al diésel, pues sólo se aplicará un descuento de 0,528 pesos, y los usuarios pagarán 4,51 pesos por cada litro que compren de este combustible. El decreto fue publicado pese a que el presidente de México señaló que los combustibles sólo incrementarían su precio en relación con la inflación, sin embargo, todavía no cambia el modelo para calcular el precio, por lo que la variabilidad se mantiene sin cambios. Inflación llega a 4,72% a pesar de que los energéticos, como el gas licuado de petróleo y las gasolinas, dejaron de incrementarse de forma acelerada debido a la caída de los precios internacionales de referencia, Los precios del sector agropecuario y la electricidad gas llevaron a la inflación de noviembre a 4,72%, en comparación con el mismo mes de 2017, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Los precios que registraron las alzas más importantes en el penúltimo mes del año fueron el tomate, con un incremento de 36,33%, seguido por el jitomate, con un alza de casi 32%, mientras que la calabacita tuvo un incremento de 25,82%. La inflación acumula a casi dos años por encima del objetivo del Banco de México, establecido en 3%, con una tolerancia de un punto porcentual. Punto. El indicador también fue afectado por los precios de la electricidad que subieron 23,39% en el periodo de referencia, pero su impacto general es mayor en la inflación, pues la energía eléctrica influye en todos los procesos productivos. ¡Suscríbete al canal!